Cambiamos completamente de tema, los estudiantes del país realizan el examen que les permitirá obtener un cupo en las carreras profesionales que imparte la UNAM Managua en los recintos de Managua, Matagalpa, Estelí, Carazo y Chontales. Estudiantes de todo el país realizaron el examen de admisión que les permitirá un cupo en 45 de las 76 carreras profesionales que ofrece la UNAM en los recintos de Managua, Estelí, Carazo y Chontales. Estamos refiriéndonos a 45 carreras que tienen examen de admisión y 31 carreras que no tienen examen de admisión, cuyos procesos de admisión difieren en eso mismo, en que 45 hacen examen de admisión y 31 no hacen examen. La prematrícula de este año son 18.746 estudiantes. La diferencia entre los que optaron al examen de admisión está en las cifras que ya estaba mencionando. Las pruebas que realizaron los estudiantes son matemática, lengua y literatura. Las carreras más solicitadas son medicina, inglés, administración de empresas, contabilidad, banquifinanzas, odontología, optometría, ingeniería en sistema, electrónica, entre otras. La verdad que es un poco fácil con los conocimientos que nos enseñaron los profesores en quinto año y algunos de cuarto año, la verdad que está muy bien. Me sentí algo nerviosa en el momento en que lo estaba realizando, pero pues todo lo puse en las manos de Dios y lo realicé todo y a ver qué me va a salir. Padres de familias que desde tempranas horas acompañaron a sus hijos en las inmediaciones de esta alma mater agradecieron al gobierno el presidente Daniel y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo por continuar garantizando una educación superior gratuita y de calidad. Me parece muy bien porque la verdad es que habemos muchas, muchas familias de escasos recursos y para nosotros los padres es una gran ayuda de que el gobierno nos apoye en ese sistema. Las familias nicaragüenses tienen dos, tres, cuatro, hasta cuatro profesionales y ese es un logro que solo el Frente Sandinista lo pudo haber traído a Nicaragua. Giovanni Loa y sigan multinoticias. Gracias. Gracias.